Estamos en la Plaza Roja. Al frente, el reino. La sede del poder de los aires y luego el gobierno comunista soviético. Rusia, durante muchos años, fue gobernada desde esta plaza. Por aquí pasan los tanques que desfilaban con las armas atómicas para predestinar el mundo. Al frente, edificios que antes fueron palacios y luego edificios gubernamentales. Hoy día son tiendas. Muy, muy caras. Aquí, a un costado del Kremlin, enfrente, la iglesia de San Basilio. Con sus cubos. Pequena, preciosa. Al frente, el río Volga, que apenas se alcanza a notar el puente al fondo. Al Kremlin, con la torre del reloj central y sus torres migradores en cada una de las esquinas. Al fondo, el Museo de Moscú, antiguo palacio de San Basilio. Desde la Plaza Roja, desde el Kremlin, desde San Basilio, desde Moscú, de Eduardo Augusto, para Augusto Televisión.